Yo no sé Si estás muy pedo lo vas a estar Solo sé que estás en nuestro bar Hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a encontrar No lo pienses más, visita nuestro bar Los filtros de cerveza por las esquinas Las canciones que cantan todas las niñas Pómate otro zumito de piña Y échale un poquito de ron ¿Qué te pasa hasta el borracho? Estás en nuestro bar ¿Qué te pasa hasta el borracho? 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 ¿Qué te pasa hasta el borracho?